Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según en qué horario del día estén viendo este video. Aquí estamos nuevamente con un nuevo reporte semanal como cada semana venimos trayéndoles con nuestras señales y los resultados que damos en la semana corriente, ¿verdad? Estos resultados son de las señales de la semana pasada que comprenden entre el lunes 22 al domingo 28 de julio hoy estamos a martes 30, se está terminando el mes, mañana 31, finaliza julio y bueno tuvimos realmente un mes extraordinario para lo que es el trading, para lo que son nuestras señales, es decirles que estamos tradeando con la plataforma de BitMEX en la cual venimos trabajando hace más de un año y hace dos meses precisamente en junio comenzamos con pruebas y en julio comenzamos efectivos con señales para Quantfury también teniendo excelentes resultados próximamente en agosto vamos a tener una nueva modalidad de señales y así vamos a ir implementando actualizando y actualizando nuestro servicio para que cada vez tengas mejores ganancias bueno como les digo en cada vídeo si estás viendo por primera vez vas a ver aquí en la moneda en la cual tradiamos el activo lo vas a ver de esta forma y se los voy a explicar en lo que ven aquí en un celeste pálido son señales exclusivas para Quantfury todo lo que está pintado así lo que está pintado en celeste más verde son para ambas en este caso XBT es para BitMEX pero también sirve BTC USD en Quantfury y en el caso de que es todo verde es sólo para BitMEX estamos entonces tradeando con BitMEX y Quantfury y los que ven aquí pintados en amarillo son las que compartimos en el canal free si no estás en el canal free quieres probar nuestras señales ahí lo ves en pantalla te unís en telegram arroba free trading club y ahí podés estar probando nuestras señales de lunes a viernes y en el grupo premium vas a tener también fines de semana señales obviamente de lunes a viernes un total de entre 20 y 30 señales semanales bien entonces aquí el activo en el cual tradiamos lo vas a ver aquí el precio de compra el máximo el porcentaje de ganancia si estuvo en pérdida también el porcentaje de pérdida aquí si está abierta o cerrada aquí por lo general todas son cerradas porque son señales scalping en este caso me olvidé de marcar aquí que es todo cerrado no nos queda nada pendiente salvo que bueno a veces en este caso como aquí vemos amd y baba y baba alibaba que son acciones en las cuales traemos en el cuant fury son más lentas ustedes si no saben las acciones se mueven mucho más lenta que las criptomonedas verdad pero en este caso también la pudimos cerrar y con buenos resultados pero si ves que de repente alguna quedamos cuando estés dentro de un día para el otro puede ser que todavía se esté procesando bien entonces aquí decíamos los targets que se dieron ya sea los profit de guanfury los take profit de bitmex o si está con recompra aquí vas a ver el máximo que llegó y aquí está pendiente sí o no aquí es el apalancamiento nosotros siempre le damos a ustedes los porcentajes con el máximo que damos para esa señal en este caso va a ver que todo es por 20 a no ser algunas que puede ser máximo x10 que nosotros vemos de repente si la vemos un poco arriesgada bajamos el apalancamiento bien vamos a comenzar entonces el reporte desde el lunes 22 de julio comenzamos con cuatro señales no voy a dar los 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 precios de entradas y sal y máximos que llegó porque eso lo vas a por corroborar vos mismo en el canal free seguramente si estás viendo este vídeo ya van a estar colgadas ahí las imágenes y las capturas de todas estas señales todas 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 las vas a poder ver en el canal free y sacar tus propias conclusiones como vas a hacer eso bueno lo vas a chequear por el horario y ahora el horario que vas a ver ahí en la captura es menos 3 utc o sea le tienes que quitar o sea le tienes que poner 3 para que sea el horario exacto utc y ahí corroborar según tu horario te vas a la cualquier plataforma donde puedas ver los gráficos en el caso tanto de cuantio y como de bitmex lo puedes ver en trading view en bitmex tenés todas las las los activos los tenés en bitmex y también en cuantio y porque por ejemplo lo que es cripto moneda lo el precio lo saca de beat phoenix y bueno lo que son acciones lo buscas en acciones bien corroborar el precio que se dio en la señal en el rango que estuvo y si llegó a estos precios que nosotros publicamos aquí desde que se dio la señal porque hago esto porque estos porcentajes yo los podría aumentar o ponerlos exageradamente y podría inventarlos pero no es así yo les doy las pruebas y más que nada las pruebas ustedes mismos pueden probar las señales quedamos grandes bien comenzamos entonces dash usd esta la dimos tanto en el canal premium como en el gratis vean ustedes 80 por ciento de beneficios gran señal x vt uc de tanto paradigmas como para cuantio y recompra mate y para más triste y profe 61 por ciento de ganancia y os usd sólo para construir y 62 por ciento pitt con cash sólo para mí me toste y profe 24 por ciento para un total del 227 por ciento con las señales del día lunes el día martes 23 dimos bastantes señales y os usd sólo para cuantio y 80 por ciento a da u19 que son los contratos de bitmex sólo para bienes dio más de 60 y profe 127 por ciento miren aquí esta también la compartimos lo que ven amarillo recuerden compartimos en el free vean aquí trx u19 sólo para bitmex más de 60 y profe 230 por ciento de beneficios con esta señal realmente espectacular luego dimos para cuantio y amd 60 por ciento de ganancia alibaba 26 por ciento de ganancia y ethereum tanto para cuantio y como para bitmex 3 está y profe ha alcanzado 22 por ciento para un total del 545 por ciento sólo con las señales del día martes y en dos días ya teníamos más de 700 casi 800 por ciento de beneficio realmente espectacular sin esto próximo vamos a ver cómo finalizamos esta miércoles miércoles xrp usd sólo para cuantio y 26 por ciento ltc usd sólo para cuantio y 62 por ciento ethereum classic sólo para cuantio y 34 por ciento xvt o vtc también tanto para bitmex como para cuantio y recompra más este y profe 131 por ciento y beat con cash u19 sólo para bitmex 3 está y profe 37 por ciento para un total del 290 por ciento con las señales del día miércoles pasamos al día jueves y os sólo para bitmex más de 60 profe 100 por ciento laico y sólo para cuantio y 110 por ciento xmr sólo para cuantio y 86 por ciento xrp sólo para cuantio y 60 por ciento trx u19 que también compartimos en el canal free 3 está y profe 48 por ciento para un total del 404 por ciento con las señales que jueves veníamos espectacular esta semana pasada fue excelente amor como cerramos día viernes z cash usd tanto para para el grupo frico para el grupo por el canal privado 84 por ciento de beneficio ltc u19 sólo para bitmex 2 está y profe 27 por ciento xvt usd tanto para el canal free como para el canal premium ésta se dio obviamente es para construir y bitmex un té profe 26 por ciento para un total del 137 por ciento y aquí cerramos las señales del grupo free en esta semana pasada dimos 1 2 3 4 5 6 7 aquí dimos dos señales un día y aquí también dimos dos señales aquí está estuve generoso por general doy una señal pero para que también puedan probar las señales de cuantio y aquí les dimos una el lunes ganancia 80 por ciento y la que dimos el viernes ganancia 84 por ciento así que si estás con cuantio y te recomiendo este servicio y finalizamos el día sábado la icon u19 el día que perdón un té profe 14 por ciento sólo para bienes también sólo para bienes a la u19 77 por ciento 60 y profe y ltc usd sólo para cuantio y 52 por ciento para un total del 143 por ciento con las señales de el día sábado el día domingo descansamos siempre descansamos un día a la semana puede ser o sábado o puede ser domingo así que vamos a ver cuántas señales dimos un total de 26 señales el promedio siempre damos entre 20 a 30 señales la semana pasada nos pasamos de 30 esta semana pasada fueron 26 pero vienen los profe no tuvimos ninguna stop loss 1650 de ganancia y 0 pérdida y ganancias de los tres de los take profit malas recompra fue un total de mil 746 por ciento con las señales de la semana pasada aquí cerrada es también más de 1700 por ciento de beneficios con las señales de beatmex y cuan fury desde la semana pasada entre el lunes 22 al domingo 28 en realidad fue seis días solamente hasta el sábado 27 así que excelente semana amigos sin stop loss recuerden que si estás en el canal free hemos estado dando una promoción ya desde la semana pasada donde vas a pagar la membresía mensual al 60 por ciento así que mañana es el último día si querés aprovechar estas señales podés pagar el servicio hasta mañana 31 con el 60 por ciento de descuento para la membresía mensual y 80% con la membresía lifetime lifetime significa que vas a pagar un solo pago lo pagas con descuento 80% y tenés señales de por vida no vas a pagar mensual o si no si quieres probar si tienes dudas y no estás seguro de pagar un lifetime puedes probar un mes hasta mañana 31 tenés este descuento a partir del primero de agosto ya no hay más descuento y tenemos nuevas modalidades en el canal premium solamente que vamos a estar implementando así que si estás interesado en recibir estas señales contáctame ahora mismo me buscas por telegram arroba y ese rolán y te voy a estar dando la información y lo que vas a tener si decidís ser previo les quería comentar algo bueno aquí pruebas de lo que han estado ganando esta semana pasada los miembros del grupo premium aquí por ejemplo con una señal que le dimos el miércoles 558 dólares ganó esta persona realmente excelente y aquí por ejemplo vamos a ver aquí aquí comentaba el amigo por cuanto a x bt yo dejé todo programado a 9800 gané mil dólares y estaba contento porque había ganado mil dólares con una de nuestras señales y bueno así amigos algunos ganando 135 dólares bueno yo personalmente con esa señal gane 450 dólares y así es nuestro servicio premium realmente excelente en el cual puedes aprovechar dale contactarme ya mismo se va el descuento se va queda solamente unas horas de hoy martes y mañana miércoles todo el día para que te puedas decidir pero no esperes a mañana porque el tiempo se va volando concreta ya la membresía premium hoy mismo antes que se termine un fuerte abrazo a todos y nos vemos prontito en un próximo vídeo chau chau